Bueno, pues aquí mi compadre Alex, que sí, muy maquinita con la pelota Me lo ha estado restregando por la cara, que sí, un paquete yo con la pelota Pero mira, mira, mira lo que le he traído a hacer, a lo valiente, mira, mira Opa, chiquitín, esto es un deporte de o... What's up, motherfuckers, ¿cómo estamos? ¿Cómo está mi gente? Aquí son las 3 y cuarto en Santiago de Chile Aunque es invierno, hace un día rico, rico Y para mi gente de Europa, espero que estéis disfrutando ese gran veranito ¡Hasta la próxima! ...de semana y vamos a pecar, niño Escúchame, tú eres el culpable... Yo soy el culpable de que... ...de que me esté saliendo el rollo, niño Me estoy poniendo como mi primo el paquirrín ¡Uy! ¡Mamma mía, niño! Esto es un problema Pita, 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 pita Vamos, niño, que es prontito, ponte a cantar Aquí estoy en Santiago de Chile En un evento que se llama One Stock de CrossFit Que lo ha manejado Rimu En el que va a competir la mina de mi personal trainer Que se llama Coty Y hemos venido a apoyarla, son las Wonder Pony Así que...